En este momento, hacemos contacto con Dio Astacio, que se encuentra desde Samaná, con una invitada muy especial. Adelante Dio. ¿Dónde está el otro alcalde? Bueno, están todos los alcaldes aquí, el de La Galera. Lo que estamos, primero que todo, es supervisando lo que pasó en una comisión encabezada por José Ignacio Paliza, Chubasque, Ángel de la Cruz, Cueto de Norte y quien le sirve. Dio Astacio. Tengo a mi lado a la gobernadora que le puede dar un reporte básico de lo que está pasando aquí en la provincia de Samaná. A sus órdenes, les escucho. Buen día. ¿Cómo estás, Iván? Y a toda la teleaudiencia que le sigue. Estamos ahora mismo pasando por momentos difíciles en la provincia, pero estamos agarrados de Dios que todo saldrá bien y que tendremos solución a la problemática que tenemos en estos momentos. Estamos recibiendo la mano amiga del gobierno central a través de todas las alcaldías, donde esta mañana el ministro Paliza, Chubasque y todos los demás que mencionó Dio Astacio están distribuidos en todo el territorio, observando la situación de propia mano. ¿Cuál es la situación? ¿Cuántos planificados tenemos aquí? Ahora mismo en albergue tenemos alrededor de unos 500, de unas 500 personas distribuidas. ¿Cuántas casas detuvidas? ¿Cuántas casas detuvidas? Bueno, la cuantificación es difícil, pero hasta donde llevamos tenemos más de 2.000 viviendas. ¿Y carreteras? ¿Tenemos carreteras? Todas las vías en su principio de esta mañana tenían problemas de ser accesibles, pero ya con los operativos que está haciendo Obras Públicas, esa situación está en franca mejoría. Adelante estudio, ¿alguna pregunta? Bueno, por el momento no vamos a hacer contacto contigo Dio más adelante para que nos ofrezca información detallada de lo que está aconteciendo allí. Gracias por establecer contacto con nosotros. De lo que estamos haciendo aquí, que es llevándole alimento a toda la comunidad, le estamos llevando alimento a todas las comunidades, a todos los distritos municipales y alcaldías de aquí, de la provincia de Samaná, igual que Corchoneta, y además clavos y madera para reconstruir sus casas, además de una incursión del Ministerio de Vivienda que también está ayudando para la reconstrucción de la casa. Nos vemos en estudio en breve. Un abrazo para todos. Gracias Dio. El show sigue saliendo.